14 personas fueron capturadas en las últimas horas por diferentes delitos en el centro del departamento del Valle del Cauca, así lo dio a conocer el comandante de la estación de policía. Algunos por el tema de la riña recíproca, otros casos de lesiones personales, tenemos también capturados por incautación o por tráfico y porte de estupefacientes y tenemos dos capturados más por hurto en un punto de estos de Gane, posiblemente eran de las personas que tenían también atemorizadas las vendedoras de estos puntos y que constantemente realizaban estos hurtos, gracias al apoyo de la comunidad y obviamente del cuadrante fue capturadas estas dos personas. En Tuluá se reportaron tres hurtos a residencia, casos que ya son analizados por las autoridades. De este caso es importante mencionar que según la información que tenemos, tanto inteligencia y algunos procesos investigativos dan a conocer que estas armas o esta arma había sido utilizada en otros homicidios, tanto en el municipio de Río Frío como en Tuluá y posiblemente el día de que estas personas fueron capturadas se iba a presentar un homicidio acá en el municipio de Tuluá por algunos problemas que viene presentando esta persona con una persona que se encuentra en la cárcel y haya ordenado la comisión de este homicidio. Con la incautación de esta arma y la captura de estas personas evitamos que el número de homicidios hayan aumentado durante este final de año. En Río Frío, uniformados de la policía capturaron a tres personas e incautaron un arma de fuego con su respectiva munición. referente al cuadrante 6, cuadrante 23 y cuadrante 1 que corrección de los barrios del Príncipe, Nuevo Príncipe, Villa Campestre, San Benito. Son los casos reportados, se atendieron oportunamente, en algunos de ellos ya hay algunos avances. Sabemos que para esta época llegan personas de otros municipios a la comisión de estos hurtos de residencia. De todas formas ya se inicia la investigación y esperamos arrojar los resultados que se quieren para evitar que se presenten estos hurtos.